A lo largo de los años en el mundo han surgido marcas de automóviles que se han hecho famosas ya sea por su increíble diseño, potencia o simplemente porque son un icono de la industria automovilística Hoy en Curiosidades en 4D veremos cuáles son las marcas de automóviles más famosas de cada país Soy Ander Cobot, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar pendiente a todo el contenido que estaré subiendo día a día Italia es un país que se ha caracterizado a lo largo de los años por ser puna de varias marcas de automóviles entre ellas Ferrari, la cual es la más reconocida y fundada en el año de 1947 De Italia también son otras marcas de automóviles como Alfa Romeo, Maserati, Fiat y Lamborghini Quizás alguna vez hayas escuchado sobre la belleza de los automóviles BMW Pues esta marca al igual que Mercedes-Benz, Volkswagen, Porsche, Audi, Opel son de procedencia alemana El precio de los coches fabricados por estas marcas pueden ir desde los 10 mil dólares hasta los 17 millones de dólares Son reconocidos por sus diseños deportivos y calidad de fabricación En México la marca de automóviles con más reconocimiento es Bull La cual se trata de una compañía bastante reciente y se ha dedicado a la fabricación de automóviles de alta velocidad con tecnología eléctrica Suzuki, Toyota, Nissan, Honda, Lexus, Mazda, Mitsubishi y Subaru son marcas procedentes de Japón Algunas como Subaru se especializan en diseñar autos con potencial para carreras y un estilo deportivo Mientras marcas como Mazda, Honda, Nissan y Toyota se especializan en fabricar autos para el público en general En España la marca de automóviles más reconocida es SIA La cual fue fundada en los años de 1950 y desde entonces ha tenido un crecimiento y reconocimiento en todo el mundo Si has visto rodar por las calles de tu ciudad o de tu país autos de la marca Renault Debes saber que esta marca es de procedencia francesa Fue creada inicialmente en el año de 1889 siendo una de las marcas con más prestigio y antigüedad del mundo De Francia también son marcas como Peugeot, Citroën y Bugatti Skoda es una marca de automóviles especializada en diseños bastante clásicos con un estilo moderno y deportivo Fue fundada en el año de 1895 y es originaria de República Checa Estados Unidos es un país que ha sido bastante famoso por la calidad de automóviles que exporta De allí son marcas reconocidas como Ford, Cadillac, Chevrolet y Tesla En Latinoamérica la más comercial son Ford y Chevrolet Bolivia es uno de los pocos países de Latinoamérica que ha trabajado en fomentar la creación de marcas de autos Allí la más reconocida es Quantum que se especializa en diseñar autos con tecnología de motores eléctricos Aunque en China existen cientos de marcas de autos Puedo mencionar que la que más sobresale entre ese número importante de marcas es V&D La cual se especializa en diseños novedosos, camiones y autobuses Volvo es una de las marcas más reconocidas en el mundo sobre todo en términos de maquinaria pesada De procedencia sueca En Inglaterra la marca de automóviles más famoso es Aston Martin La cual fue fundada en el año de 1913 Hasta que hemos llegado con el video de hoy No olvides darle like al video y dejarme en un comentario cual es la marca de autos favoritos tuya Así como que otro tema de interés te gustaría ver en el canal para seguir subiendo contenido Sin nada más nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!